¡Suscríbete al canal! 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 positivo, también se puede hacer una cadenita de buenas intenciones, de buenos proyectos y buenos resultados. Así es. Es una reflexión para pensarla y comentarla en la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Exactamente. Pues muchas gracias, Pili, por traernos esta muy buena reflexión. Los invitamos a ustedes en casa que reflexionen también y nos hagan saber sus pensamientos al respecto. Gracias, Pili, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a ti por invitarme. Nos vamos a un corte, no se despeguen. Esto es Viene Bien. ¡Gracias!